Pasadas las 11 de la mañana, estamos en Los Ruiz, una multitud de gente, cientos de personas que iban marchando rumbo al autopista Francisco Fajardo, aquí está el resultado, lo único que tenemos que hacer es Nicolás Pauro, lo que es la constituyente, odio, muerte, represador, ustedes guardias a eso les da vergüenza, son como unos choros, robaron a más de 40 señoras, les robaban las carteras, les robaban los celulares, ¿cuáles son guardias nacionales? Esa es nuestra fuerza armada, como jugaron choritos de esquina, como unos choros robando a la gente, lanzaron gases lacrimógenos hacia la policía metropolitana, ya no respetan nada, ya no le importan nada, ¿para qué? Háganse la pregunta, ¿para qué? Para defender el hambre, para defender el odio, la falta de medicina, vergüenza da, pero hay un país que no se va a rendir, un país que va a luchar, no podrán fracturar, no podrán herir, incluso podrán tener nuestros cadáveres, pero jamás van a tener nuestra obediencia, no lo reconocemos, no lo vamos a reconocer y hoy, mañana y pasado vamos a luchar hasta que ustedes estén fuera del poder. 11 y 20 de la mañana, el momento que me hace esta entrevista, estamos ya marchando de manera pacífica, de manera no violenta, por el día número 121, de manera consecutiva, para ratificarle a Nicolás Maduro que será imposible que él pueda instaurar ese fraude constituyente, que nosotros nos vamos a mantener firmes por refundar la democracia, nos vamos a mantener firmes por el rescate de nuestras libertades, nos vamos a mantener firmes para que liberen a los presos políticos, nos vamos a mantener firmes para que en Venezuela nuevamente haya comida y medicamentos y nos vamos a mantener firmes para que lo que prevalezca es la seguridad y no la violencia. Felicito a todos nuestros vecinos de Baruta y El Atillo, que nos hemos congregado en Caurimares desde temprano y estamos entonces ahora marchando hasta el distribuidor Los Ruices, siendo fieles a lo que nosotros convocamos. Mi solidaridad por los vecinos del municipio Libertador, especialmente Montalbán, Los Verdes, El Paraíso, que han sido vil y cobardemente atacados por el régimen y también los manifestantes de Santa Fe que hace pocos minutos han sido reprimidos y le han pedido concentrarse. Este país puede ser un país donde podamos salir a las calles sin miedo a que nos maten o que nos quiten nuestras pertenencias. Nosotros creemos que este puede ser un país de futuro para los jóvenes, de oportunidades para todos. Un país de reencuentro, que los que están afuera puedan regresar a Venezuela, que los que están afuera puedan también contribuir con nuestro desarrollo y con el progreso de nuestro país. Y por eso seguimos aquí, seguimos en la calle, seguimos de manera no violenta como ven acá. La gente cantaba el himno nacional, la gente sigue demostrando su compromiso, la gente sigue diciendo, este es nuestro país y no lo vamos a permitir que nos lo quiten. Aprovecho además la oportunidad para hacer la denuncia de los atropellos de la Guardia Nacional en El Paraíso y en distintas zonas de Caracas esta mañana. A mí me llamaban vecinas, van seis asesinatos por parte de la Guardia Nacional en distintas partes del país. Mira, esta mañana me llamaban varias vecinas de Los Verdes, llorando de la desesperación porque les estaban quemando carros. En un edificio donde hay niños, donde hay abuelos, donde hay una gran desesperación por los atropellos de una Guardia Nacional y unos cuerpos de seguridad del Estado que han deshonrado a nuestra fuerza nacional.